Hola hola chicas, bienvenidas una vez más a este canal, el videito que te traigo para el día de hoy voy a estar haciendo el maquillaje que me ven puesto, este maquillaje chicas fue inspirado en la época del otoño realmente me encantó como salió el maquillaje, como se ve, es un poquito arriesgado porque estoy utilizando un labial oscuro marrón y los ojos como pueden notar son un violeta intenso, realmente es una combinación que no muchas personas se atreven a utilizar, pero si miran quedó muy muy bien, muy bonito, me encantó esto es un maquillaje chicas que pueden utilizar hasta para el día de Halloween si no quieren maquillarse o vestirse, como quien dice de alguien en específico, pueden utilizar un maquillaje como este porque los colores van específicamente con Halloween, pero a la misma vez es un maquillaje hermosísimo para el otoño, así que yo espero que realmente les guste este maquillaje, si quieren ver como yo creé este maquillaje, solo sigan viendo este video, pero antes de comenzar, chicas solamente quiero pedirles que si son nuevas por mi canal, bienvenidas, mi nombre es Yaritza Zanabria, si les gusta este video por favor regálenme ese dedito para arriba y nada, sin más preámoslo, vamos directo a este tutorial hola chicas, voy a comenzar utilizando este primer de la marca Hourglass, este es un mineral primer que tiene SPF 15, siempre es bueno el SPF para protegerte del sol, este es el que estoy utilizando en estos momentos ahora para nuestra base, voy a estar utilizando la base Cover FX, es Natural Finish Oil Free Foundation es aceite free y es en el tono N6 o N60, no estoy muy segura porque ya llevo tiempo con ella y se me está despintando donde está el color específicamente y estoy utilizando una esponjita, ahora para el concealer lo que estoy utilizando es utilicé el Shape Tape en el tono Medium y para Highlight lo que hice fue que estoy utilizando el concealer True Mesh Super Blendable Concealer, ese es el que estoy utilizando para que resalte más en el área de los ojos porque ya el Shape Tape me quedaba un poquito oscurito y para iluminar un poquito más esa área pues utilicé el True Mesh Concealer ahora para sellar todos nuestros productos en líquidos como el concealer voy a estar tomando este polvito de Erin Spoon y es el Translucido y ahora pues estoy difuminando todito bastante bien para que quede muy muy suavecito y que no se vean líneas marcadas en tu rostro durante todo el día ahora para broncear mis rostros estoy utilizando mi bronceador favorito este es el Give Me Sun de la marca MAC no lo cambio por ninguna chicas realmente este es y ha sido mi bronceador favorito por muchísimo tiempo desde que comencé el canal acá en YouTube realmente es asombroso ahora para mi rubor voy a estar utilizando este de la marca MAC y se llama Dolly Mix me encanta este chicas porque es un rubor muy rosadito pero un rosado que tú puedes manejarlo a tu manera realmente le echas la cantidad que quieras y se ve muy hermoso ahora estoy utilizando esta paletita de Jacqueline Hill creo que está o descontinuada no sé si la venden más, no estoy segura pero esta paletita estoy utilizando solamente el highlight y es el Champagne Pop de Jacqueline Hill realmente me encanta este highlight es hermosísimo y como pueden ver estoy dándole un poquito de definición a todo mi rostro y un poquito de brillo ahora para mis ojos lamentablemente la cámara no estaba grabando cuando comencé pero lo que utilicé fue de la paleta de Jacqueline Hill el Mug Shot para mi color de transición y ahora el colorcito que estoy utilizando es el Rockstar también de la paleta de Jacqueline Hill esta es la paleta Blink Boss y realmente chicas ese colorcito está hermosísimo hermosísimo ese es el que estoy utilizando el Rockstar y vamos a estar haciendo un maquillaje colorcito violeta realmente es mi color favorito pensé en un colorcito así para este maquillaje es un maquillaje fuera de mi zona de confort realmente no estoy acostumbrada a hacer maquillajes tan llamativos como este pero en la época del otoño y en la época de Halloween es un maquillaje muy bonito que realmente puedes utilizar si no te quieres pintar la cara de ningún de ninguna cosa en específico puedes utilizar este maquillaje y luego ponerte el disfraz solamente de cuello para abajo como ustedes prefieran realmente este maquillaje lo hice inspirado en esa noche de Halloween y se usan mucho los colores violetitas y este colorcito violetita chicas es también de la misma paleta y es se llama Gem y realmente es bien intenso como puedes notar es brilloso pero es bien intenso y bien hermoso realmente es llama la atención demasiado y por eso quise utilizarlo en todo mi párpado y ahora para seguir difuminando acuérdense chicas que cuando estamos utilizando colores muy fuertes tenemos que estar difuminándolos y para difuminar tomé el color de la misma paleta se llama Sparks y ese es el que estoy utilizando para difuminar todas las áreas y no queden líneas muy marcadas ahora chicas estoy utilizando de la misma paleta la sombra blink blink esta es una sombra solamente para darle énfasis al hueso de la ceja y a la esquinita interna del ojo para que brille un poco y sea un toque extra a nuestros ojos ahora estoy aplicando unas falsies si no me equivoco estas son de Ardell y son la Wispy realmente chicas esto es un extra no tienen que utilizar pestañas postizas pero realmente para este look siento que iban porque no tenía delineado así que me encanta como se ve y ahora estoy utilizando esta máscara chicas que se ha vuelto una de mis máscaras favoritas y esta máscara es de Lancome y me encanta porque te deja unas pestañas hermosísimas y te dura todo el día no se mueve ni nada por el estilo así que realmente es un plus ahora voy a estar tomando el colorcito Sparks de la misma paleta que antes mencioné y voy a estar utilizándola a la partecita inferior del ojo bajo la línea del agua realmente es para darle ese ahumado a nuestro ojo inferior también chicas me encanta porque al hacer este proceso el ojo queda más completo se ve más completo el maquillaje y ahora chicas para cerrar voy a estar utilizando este liquid lipstick este es de la marca Milani y es en el tono Corvette el número 19 y chicas se mira hermosísimo hermosísimo y es medio raro pero con este colorcito violeta pero realmente me encantó espero que ustedes también de verdad que sí pues bueno chicas hemos llegado al final de este video si te encantó este video no olvides como antes mencioné regalarme ese dedito para arriba escribir en los comentarios cualquier pregunta o duda que tengas que yo con mucho gusto te respondo y nada chicas nos vemos en el próximo video chao chao Gracias.